Los cinco toros que han completado el recorrido han cabeceado mucho durante toda la carrera. Ya desde su encuentro con los corredores, uno de los animales, unos metros por detrás, empitonaba a un mozo bajo la hornacina. Otro de sus hermanos cogía la delantera de la manada junto con un manso y así iba a permanecer hasta el final. Ha subido a gran velocidad sin más opción para los corredores que dejarle pasar y buscar una mejor carrera con el resto. En el ayuntamiento, uno de los toros se ha fijado en su derecha, haciendo un amago de detenerse incluso, aunque ha seguido enfilando por mercaderes. Junto a la curva, un mozo no ha visto venir la manada y el escolar Gil le ha esquivado. Después de resbalar, se ha llevado por delante a un joven que se había parado en la pared. La subida por la estafeta se ha producido por partes. Los animales han hecho la guerra por su cuenta y los corredores han tenido opciones de repartirse al tener una manada muy disgregada. De esta forma se ha visto menos pelea de la habitual por entrar en la cara de los toros. Ha habido de todo y para todos, y eso lo han sabido aprovechar los corredores. El primer toro llegaba como una exhalación a la plaza junto con cabestros, mientras el resto pisaba la arena con cuenta gotas y sin hacer por nadie. El quinto de los escolar Gil se ha quedado parado en telefónica. Ha golpeado contra el vallado y ha propinado dos cornadas a dos jóvenes que intentaban salir del recorrido. Un tercero se ha librado. Ha bajado al trote por el callejón fijándose a lo que ocurría a su alrededor. En la plaza no ha hecho caso de las malas formas de este joven que lo ha citado con la consiguiente reprimenda. Sale la manada de los corrales, pero nada más enfilar la cuesta de Santo Domingo, curioso, decide convertirse en el protagonista de la carrera. Ante la mirada atónita de los presentes, el toro se da la media vuelta hacia los corrales. Este pastor, rastrojo, mira hacia atrás sin saber qué hacer. El toro, nervioso, enviste con fuerza contra el vallado, pegando un buen susto a este cámara al que pilla por sorpresa. En esta otra imagen apreciamos la fuerza con la que curioso arremete contra las tablas. Son momentos de tensión, de incertidumbre. El animal hace amago de volver a subir. Va hacia el pastor. Rastrojo le vuelve a citar. El animal está despistado y no sabe qué hacer. En este momento, alguien le dice al pastor que abran las puertas del corral. Así lo traslada y entonces, curioso, entra en Santo Domingo. Una vez dentro de los corrales, hay que decidir qué hacer con el toro. Máxima expectación en Santo Domingo. El director y concejal de seguridad ciudadana valoran la situación, junto a pastores, ganadero y policía municipal. Consultan también a la Casa de Misericordia. Para no correr riesgo, se decide que el toro vuelva a los corralillos del gas, acompañado de los mansos, haciendo un encierrillo a la inversa. Eran las nueve y cuarto de la mañana. Finalmente, curioso ha sido trasladado a la Plaza de Toros junto al resto de sus hermanos. Un animal de 535 kilos que ya forma parte de la historia de los encierros de Pamplona. Pues ya hemos visto un encierro protagonizado por Curioso, que no ha querido salir. Y está con nosotros el protagonista al que le estábamos viendo en las imágenes. Está con nosotros Miguel Araiz, más conocido como Rastrojo. No sé cómo prefieres que te llamemos. Miguel. Bueno, me conocen más por Rastrojo. Pero bueno, siempre Miguel, si le decís a algunos Miguel, no lo conocerán. Así que... Pero me quedo con el nombre. Con Miguel. Sí. Estabas viendo con nosotras las imágenes. ¿Lo has pasado mal? No, no. No, porque la verdad es que nosotros venimos preparados para esto. Y verte con un toro ahí de la manera que ha bajado el toro no tiene ningún peligro para nosotros. Porque en todo momento sabes lo que tienes que hacer. Bueno, entonces el peligro que había ahí era que a lo mejor que si subías un poco más arriba, que no podrías subir para arriba. Porque las vallas son muy altas, las paré. Pero bueno, yo le he visto yo lo que tenía que hacer y me he escapado. Y ha salido la cosa bien, vaya. Al final... Dime, dime. Al final pues hemos decidido que había que meterlo al corral, porque es lo correcto. ¿Quién ha sido la persona que te ha dicho abrir el corral? En ese momento estaba yo. Y el carpintero. Y yo le mando al carpintero pues que abría la puerta. Que abría la puerta porque el toro no iba a subir para arriba. Entonces ya no teníamos opción. Porque los bueyes de atrás, normalmente cuando pasa la manada, entonces van, abren la puerta, como hay un tiempo para que salga. Y entonces salen. Pero no se podía sacar los bueyes de atrás porque los bueyes de atrás no habrían subido con el toro. Son bueyes más lentos. Y lo que había que hacer ha sido pues meterlo al corral y a esperar a que se hiciera lo que había que hacer con él. Con él, dar lo correcto, lo que se ha hecho y lo que se tenía que hacer. Mientras mal que en la puesta de Santo Domingo contamos con el pastor más veterano de los encierros de San Fermín, ¿no? Sí, bueno, tengo la suerte de... ya llevo unos años ahí en los corrales. Es una tarea fácil, parece, pero hay que estar ahí. Y sí que es cierto que nunca sabes lo que pueden hacer los toros. Los toros nunca hacen lo que tú quieres. Ellos hacen lo que les da la gana. Hasta ahora todavía ha salido bien. Dos veces en lo que llevo de aquí yo han bajado los toros hasta abajo. Pero bueno... La última vez en 1988. Sí, sí, ese subió hasta el ayuntamiento, cogeó a una persona y ahí en la pared del ayuntamiento y luego salió el toro ya hacia abajo. Pero ese bajó y subió rápido. Ese no ha sido como este, que este lo que quería era guerra, bajó. Este no quería subir de ninguna manera. Entonces lo único que podía haber pasado es que si el toro habría subido para arriba estaríamos hablando de cosas lamentables y lo que sí... Hay que procurar que sea un encierro lo más limpio posible porque al final el toro tiene que estar para la tarde correcto. Entonces si el toro habría subido para arriba seguramente que se habría desgraciado porque un animal solo en la calle de la manera como estaba podía pasar muchas cosas. Después de tantos años saltando al recorrido, cada mañana, ¿uno se sigue poniendo nervioso? ¿Se sigue pasando mal cuando está ahí? No, nosotros venimos aquí súper realmente sabiendo lo que vamos a hacer y en algún momento nos ponen nerviosos. Si te pondrías en el piso no podrías venir aquí porque hoy lo de hoy no hemos visto nada. Peores cosas hay cuando te ha tocado, por ejemplo, una estafeta. Cuando coges a una persona ves las cogidas, ves todo lo que está pasando y entonces sí que te motiva el cuerpo. Yo siempre he sido una de las personas que las cosas positivas me acuerdo de ellas, las negativas me las pienso. Llevas creo que 43 años puede ser viniendo a San Fermín. Sí, sí. Yo no sé cuál ha sido el peor momento para Miguel, aunque no te guste recordarlos. El peor momento una vez con un americano que lo cogió al terminal de la estafeta y sangraba al pobre, bueno, y veía salir la sangre allá y tú impotente de que no podías hacer nada. Es la que más me ha afectado en el encierro de Pamplona porque otra vez me tocó a un médico que le metió el pitón así por la pierna o al estómago y también, bueno, pero son cosas que después has visto mil pero tampoco las quiero recordar y es que ni las recuerdo porque me quedo con lo positivo, que es lo mejor. Y es que cualquiera nos sirve para estar ahí. ¿Qué cualidades tiene que tener? Bueno, cualidad es una persona que sea un recortador, que sea un buen recortador, buena persona, que acepte lo que le manden y que cuando oiga que estará hay que sepa estar. Nada más. ¿Y el pastor? El pastor, digamos que nosotros la verdad seramos 11 personas, pues bueno, a mí me queda poco ya y espero que vayan viniendo gente alguna vez joven aquí al encierro, que sí que lo hay. Hay mucha gente pero hay que elegir mucho para elegir bien. Quiero decir que no te puedes equivocar a la hora de traer una persona que al final cuando se queda un toro no se ha valido. Todos los años, Miguel, dices, yo no sé si el año que viene volveré a estar por San Fermín porque tengo que estar en forma, encontrarme bien. La verdad es que las navidades nos pesan a todos. Comemos mucho, coges lo que después te cuesta sufrir, pero sí que cuando ya llega el verano pues ya te vas cuidando. Ya yo tengo la suerte de que tengo en Bernaderos, tienes mucha verdura, tienes... Y cuando empieza ya este tiempo ya llevamos un mes y pico pues que mucha ensalada, mucha verdura y eso es lo que te mantiene y la verdad mucho deporte. Todo lo que puedes, los ratos que tienes libre después de que vienes de trabajar, pues pégate una paliza otra vez a correr, que muchas veces no tienes ganas, pero bueno, el mismo cuerpo, la mente te la tienes clara, que te tienes que preparar para venir aquí a Pamplona. El día 5 estamos bien, pues ni dudamos en subir aquí a participar aquí con esta gente tan buena que hay aquí. ¿Lleva rastrojo muchas jornadas por su cuerpo o no? Pues creo que llevo 5 o así, sí, pero bueno, no muy distanciadas. A lo largo de mi carrera yo pienso que de los recortadores, con todo lo que he estado yo, seré el que menos jornadas seguro que tengo, porque el que se arrima se quema. Bueno, aquí que a nadie le ha cogido la vaca es porque nos ha arrimado. Entonces lo que nos ha arrimado siempre cometemos errores y como siempre son pequeños fallos, los pagamos. Miguel se cabrea mucho con los corredores, más que con los toros, ¿no? Sí, la verdad es que si no te cabreas con la gente, muchas veces cuando hay un motivo que hay un toro que se ha quedado solo, porque la gente lo que quiere es, como si estaría en el pueblo, hacer una charlotada. Para eso estamos nosotros ahí, para cuidar al toro y que la gente haga a poder ser lo correcto. Nosotros, la parte de atrás, esa no lo tienen que tocar al toro, no tienen que tocar al toro, tienen que correr, tienen que ser conscientes de cuando les pasa el toro, ellos han terminado, dejar a los que están adelante y ser un poco conscientes de que el encierro es bonito si sabemos hacerlo. No podemos hacer del encierro una cosa personal de que yo quiero la foto y la agarro y lo toco y eso no se debería hacer nunca. Hoy ha sido un encierro complicado, en parte por culpa de Curioso, pero también era un encierro en el que se esperaba mucha gente. ¿Mañana va a ser parecido o igual peor? Esto no se sabe nunca. Lo que hoy hablamos, lo que ha pasado, pues mañana podemos hablar de otra cosa o podemos hablar de más cosas. En cuanto a volumen de gente me refiero, ¿no? Porque es fin de semana... No tiene que ver el volumen de gente, si la ganadería va bien y... No hay que decir eso. Hoy hemos tenido la mala suerte de que un toro no ha querido subir hacia arriba y ya he intentado dos veces y al final el toro ha decidido volverse. Si no se habría vuelto, pues bueno, posiblemente habría habido mejor alguna jornada más porque el toro lo tenía claro, que no quería ir para adelante. Entonces ya lo que puede pasar no lo sabemos nunca. Este año, ¿cuál es la actitud de los corredores? ¿Ves que se está mejorando o continuamos igual y hay que seguir trabajando? Bueno, hay que seguir trabajando y que seguir diciéndole a la gente siempre lo que tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer es tocar al toro, agarrarse al toro. Querer meterse en la carrera agarrándose al toro, favoriéndose del toro, tocándolo. Eso, tanto los corredores como de aquí, como mucha gente de los que viene de fuera, ya no vamos a... son todos. Ya no es que sean los de aquí o los de fuera. Y si vemos las imágenes, vemos gente que hay de aquí, gente que hay de fuera. Entonces, ahora con esta normativa que hay, que se hizo y que... Y que, bueno, que les van metiendo alguna sanción a ver si la gente que hay, que hace esas cosas, pues poco a poco van haciendo lo correcto, que es lo que tienen que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Rastrojo, por habernos acompañado esta tarde, por habernos contado un poco lo que ha sucedido hoy. Esperemos que mañana sea un poquito más tranquilo, por lo menos en la Cuesta de Santo Domingo, ¿no? Gracias a vosotras. Y Miguel, me imagino que ahora la Plaza de Toros, corriendo, ¿no? Bueno, corriendo no, y muy despacio. No, hombre, que la gente corre por la mañana, Paula. El torero es el que tiene que correr, yo lo tengo hecho ya, yo lo mío al hecho. Ahora a ver si hay suerte, ¿eh? Y le cortan las orejas a los toros y para que todo el mundo salga contento y bien para la empresa y bien para los toreros, porque para eso trabajan todo el año luchando por ponerse delante un toro y que salga bien y que se van los toros y las orejas al desolladero. Gracias, Miguel, que te hemos fastidiado la siesta, que ya lo sé. A vosotras. Seguro hoy, Paula, nosotros...